Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benelcázar. El día de hoy vamos a aplicar la teoría que habíamos estudiado en las clases pasadas sobre el análisis de complejidad temporal para justamente aplicar este análisis a la revisión de bloques de códigos básicos, los cuales son componentes de códigos más complejos, de códigos que hacen ya tareas un poco más complejas que ciertamente estos códigos básicos o estos bloques de código básico que vamos a revisar. Bien, entonces vamos a analizar algunos casos de códigos básicos y el primero de ellos es justamente que tiene la forma que ustedes ven aquí. Para este fragmento de código, que es una secuencia de planteamientos o una secuencia de instrucciones, la pregunta es, ¿cómo se puede determinar la complejidad de ejecución de un fragmento de código? La respuesta es, depende de las tareas incluidas como parte del código. Bien, aquí nosotros tenemos un fragmento de código, en donde este fragmento de código justamente está formado por esta secuencia de K instrucciones. El tiempo total de ejecución o la función de complejidad, más bien dicho, temporal para este programa, va a estar dada por el tiempo o el número de instrucciones que estén dadas o que se ejecuten, el número de operaciones básicas que se ejecuten en la instrucción 1, más el número de instrucciones o el número de operaciones básicas que se ejecuten en el statement 2, en la línea número 2 del código, y así sucesivamente hasta la línea K. Si cada una de estas instrucciones es simple, lo cual implica que usa únicamente operaciones básicas, ya habíamos definido en la clase anterior a qué nos referimos con operaciones básicas, si este es el caso, entonces el tiempo para cada una de estas instrucciones es constante, y el tiempo total también es constante. Ok, entonces, en este caso vamos a decir que esta instrucción de aquí tiene un tiempo de ejecución constante, la segunda instrucción también tiene un tiempo de ejecución constante, y así sucesivamente para cada una de estas K instrucciones. De este modo, para nosotros sacar el número total de instrucciones o de operaciones que se ejecutan en esta línea de código, necesitamos contar justamente, o sumar más bien dicho, el número de operaciones de la instrucción 1, el número de operaciones básicas de la instrucción 2, y así sucesivamente. Bueno, en definitiva, el tiempo de ejecución o la función de complejidad temporal de este algoritmo va a estar dado por el número de instrucciones de la línea 1, más el número de operaciones básicas de la línea 2, y así sucesivamente hasta el número de operaciones básicas de la línea K. Cuando nosotros tenemos una suma de funciones, nosotros sabemos que la notación asintótica de la función suma de funciones es el máximo de las notaciones asintóticas, en este caso, entonces, Fdn es del orden, o tiene un orden de crecimiento del número de operaciones básicas constantes. ¿Esto qué implica? Que si tenemos un código como este y aumentamos el tamaño del problema descrito por la variable n, este código no va a ejecutar más operaciones, o menos operaciones, sino que el número de operaciones se va a mantener constante independientemente del tamaño del problema que estemos resolviendo. Esto, un ejemplo de este tipo de programas, es aquel en donde nosotros accedemos a una posición determinada de un vector, por ejemplo, a la primera posición de un vector, y esto evidentemente no cambia, el tiempo de ejecución no cambia con el tamaño del vector, porque siempre apunto a una posición determinada. Bien, vamos a estudiar otro tipo de instrucciones, o más bien dicho, un tipo de instrucción que probablemente nosotros lo usamos con bastante frecuencia a la hora de crear código. Esta instrucción que vamos a estudiar es la instrucción if, then, else. Obviamente, esta instrucción se declara de manera particular dependiendo de la plataforma de desarrollo de código o del lenguaje de programación que estemos nosotros utilizando. Pero en términos generales, a nivel de pseudocódigo, en todos los casos, digamos, la sintaxis variera, pero lo que hace el if es lo mismo en cualquier plataforma de desarrollo o lenguaje de programación. Si se cumple una condición, entonces se ejecuta el bloque de código 1. Si es que esta condición no se cumple, entonces se ejecuta el bloque de código que en este caso se denomina como 2. Cuando se dice que es un bloque de código, en realidad lo que estamos queriendo decir es que es una serie, está compuesto de una serie de instrucciones que realizan alguna tarea, de la misma manera para el caso 2. No necesariamente estos dos bloques van a tener el mismo número de instrucciones. Obviamente va a depender de la tarea específica que se esté intentando resolver usando en este caso la sentencia if. Aquí, ya sea el bloque 1 se ejecutará o el bloque 2 se ejecutará. Lo que nos dice esta parte es que si nosotros entramos a una porción de código que tiene un if, si la condición se cumple, se ejecuta el bloque 1, si no se cumple, se ejecuta el bloque 2. Es decir, solo uno de estos bloques de código se ejecuta, no se pueden ejecutar los dos simultáneamente. Por lo tanto, el tiempo del peor caso o el peor caso para este bloque de código es el bloque que tenga mayor cantidad de instrucciones o que ejecute mayor cantidad de instrucciones, que es justamente lo que nos dice aquí. Entonces, cuando nosotros estamos analizando un programa que tenga un if para el peor caso, nosotros tenemos que prestar atención o tenemos que asumir que el código siempre ejecuta aquel bloque que tiene la mayor cantidad de instrucciones. Si el bloque 1 tiene un orden de crecimiento del número de operaciones básicas que es constante, es decir, si el número de operaciones básicas que se ejecutan en el bloque 1 no cambia con el tamaño del problema, mientras que si en el bloque 2 el número de operaciones crece de manera lineal con el incremento del tamaño del problema, entonces, para el peor caso, este if va a tener un orden de crecimiento en el número de operaciones que se ejecutan que es lineal. Y es justamente lo que se tiene en este caso. Noten que aquí también podríamos hablar del mejor caso. El mejor caso, en este caso para el if, sería obviamente el número de instrucciones que se ejecutan en el bloque que tiene, valga la redundancia, la menor cantidad de instrucciones. Entonces, ese sería el mejor caso. Y el peor caso, pues, el bloque, o más bien dicho, correspondería al bloque que tiene o que ejecuta la mayor cantidad de operaciones básicas. Nosotros aquí tenemos un ejemplo a través del cual vamos a analizar ya un programa real en donde tenemos tanto un for como un if. Esto es un código hecho en MATLAB. Ustedes pueden tranquilamente transcribir este código en un script de MATLAB y ejecutar. Este programa está declarado como una función. Eso es lo que nosotros hacemos, o eso lo conseguimos cuando usamos la palabra clave function. en este caso, esta es la variable de salida de la función. Y lo que sigue después es el nombre de la función. Entonces, esta es la variable de salida. Esto es el nombre de la función. Y lo que tenemos aquí son las variables de entrada. Noten ustedes que MATLAB en el nombre de las funciones distingue entre minúsculas y mayúsculas. No acepta caracteres especiales, excepto por el guión bajo. ¿Ok? Y en este caso estamos teniendo solamente una salida. Si nosotros quisiéramos devolver algo más, eso usualmente se lo hace en recorchetes. Es decir, si quisiéramos devolver las variables x y obviamente y, para eso deberíamos usar, o más bien dicho, asignar a y algún valor durante la ejecución del programa, lo haríamos en recorchetes. Esto pondríamos igual al nombre de la función, los argumentos de entrada. ¿No? Bien. Entonces, en este caso tenemos una función con una única variable de salida que tiene como nombre demoif, que tiene como entrada n. ¿Ok? n en este caso va a ser un número entero positivo y tiene como resultado, y más bien dicho, también tiene como variable de entrada este flag. ¿Ok? Entonces, en la línea 2 lo que se hace es, se hace una asignación. ¿Ok? En la línea 3, en realidad, entre la línea 3 y la línea 9, hay un if que comprende toda esta parte del código. ¿Ok? Y dentro del if tenemos, si es que la bandera es 1, entonces, x es x más 1, caso contrario, se tiene un lazo for, este lazo for tiene como índice, variable índice i, que empieza en 1, va en pasos de 1 y llega hasta n, y por cada iteración de este for, a la variable x se incrementa su valor en 1. ¿Ok? Y finalmente se termina el código. ¿No? Entonces, lo que queremos analizar, o lo que queremos hacer, es analizar este código para el peor de los casos. Ahora, evidentemente, en este caso, tenemos dos variables de entrada, es decir, tenemos que analizar este código en función de las dos variables de entrada. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que la variable que determina qué se ejecuta, o qué parte se ejecuta del if, es la variable flag, que si tiene un valor igual a 1, hace que se ejecute esta parte de acá, sino en el caso contrario, se ejecuta esta parte de acá, lo que está después de else. Uy, hoy día aparentemente, estoy con problemas para dibujar una llave. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar este código para el peor caso. ¿Ok? Entonces, el peor caso, para saber cuál es el peor caso, de alguna manera, ya tenemos que nosotros saber, o analizar, cuántas instrucciones se ejecutan dentro de cada bloque del if, ¿no? Poniéndoles nombres, esto sería el bloque 1, y esto de acá sería el bloque 2. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en el bloque 1 tenemos dos operaciones básicas, una suma y una asignación, mientras que en el bloque 2 tenemos dos operaciones básicas, pero esas dos operaciones básicas se ejecutan el número de veces que itera el lazo for. Y obviamente, el número de veces que itera el lazo for depende de la variable n. En consecuencia, para nosotros, el bloque 2, en general, va a ser el bloque que mayor cantidad de instrucciones ocupe. Entonces, para el peor caso, asumimos, o el peor caso ocurre en este más que asumimos, el peor caso para este programa ocurre cuando la variable flag está seteada a 0. Ok. Entonces, en este caso, si nosotros planteamos la función de complejidad temporal para el peor caso, el programa siempre va a ejecutar la línea 2. En la línea 2 se ejecuta una operación básica que es la asignación más. Luego se ejecuta el if y el if puede ejecutar o el bloque 1 o el bloque 2. Como estamos en el peor caso y hemos dicho que el peor caso ocurre cuando la variable flag tiene como asignación 0, entonces, en este caso, se va a ejecutar el bloque 2. y en el bloque 2 nosotros tenemos como decía, dos operaciones básicas. Aquí tenemos la suma, acá tenemos la asignación y esto se va a repetir un número determinado de veces. Lo que tenemos que nosotros encontrar es justamente cuántas veces se va a ejecutar este for. Este for empieza en 1, avanza en pasos de 1 y termina en n. Entonces, en este caso, se ejecutan en total n iteraciones del aso for y por cada iteración se ejecutan dos instrucciones, lo cual da en total un número de 2 a la n operaciones. Y después, como ustedes pueden ver, ya no se ejecuta ninguna instrucción más, no se ejecuta otra operación básica adicional. y en definitiva, la función de complejidad temporal para este programa sería esta que ustedes ven aquí. Bueno, pues lo que sigue después es simplemente hacer el análisis asintótico de esta función. Vamos a usar la notación asintótica theta y esta notación asintótica nos dice que este programa, el número de operaciones básicas que ejecuta a este programa crece de manera lineal con el tamaño del problema. En este caso, el tamaño del problema está dado por el número entero que yo estoy ingresando. Bueno, como había dicho, vamos a asumir que este número es un número entero positivo. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber si desde el punto de vista de tiempo este programa es eficiente o no en su ejecución, bueno, pues habíamos dicho de que esto es menor, este orden de crecimiento es menor que un polinomio de segundo orden, por lo tanto, este podemos considerar en términos de tiempo que es un programa eficiente en su ejecución. No sé si hasta esta parte tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿No? Profe, disculpe, ¿podría repetir por favor de dónde sale el 1 del peor caso? Sí, de la asignación 2. Esto sería la línea 2. Ok, y esto de acá, déjenme usar otro color, más bien para no, que no nos quede muy mezclado. Esto es de la línea 2. Y esto es de las líneas 6 a 8. Ok, no sé si queda más claro. Sí, profe, gracias. Ok, entonces, aquí hay un punto importante también que quisiera antes de avanzar aclarar. Y este tema o lo que quiero aclarar tiene que ver justamente con qué tan precisa debe ser esta función que nosotros estamos escribiendo aquí. Es decir, qué tan precisa debe ser la función de complejidad temporal para un programa. En este caso, pude haber omitido el 1 aquí, que esta función iba a seguir teniendo una notación asintótica teta grande de n. Entonces, en realidad, la función de complejidad temporal puede omitir constantes, sí, pero hay que tener cuidado con qué términos en general se omiten. en este caso, como dije, pude haber omitido el 1, que el resultado, que es lo que me interesa esta parte de aquí, es exactamente el mismo. Sin embargo, para evitar errores y para tener un procedimiento general, pues, contamos cada una de las instrucciones básicas que ejecuta este programa y de esa manera planteamos la función de complejidad temporal y posteriormente hacemos el análisis asintótico de esa función discreta. Bien, otra de las instrucciones que ustedes van a encontrar típicamente en programas son justamente los lazos y justo acabamos de estudiar un código que tiene un lazo o que ejecutaba un lazo for. Entonces, en general, los lazos for van a tener esta característica o esta estructura que es una variable índice que empieza en un valor y termina en algún valor determinado y dentro del lazo for se ejecuta una serie de instrucciones y una vez que se ejecutan esta serie de instrucciones el índice del lazo for incrementa en uno hasta que llegue a n y cuando llega a n se para la ejecución del lazo for. En este caso, como se puede ver, el lazo se ejecuta n veces de tal manera que la secuencia de instrucciones también se ejecuta n veces. Entonces, si uno asume que cada una de estas instrucciones que forman esta secuencia que está dentro del lazo for tiene un crecimiento del número de operaciones básicas que es constante, es decir, el número de operaciones básicas que se ejecutan en cada línea de esta secuencia de instrucciones es constante, es la misma para cualquier problema, entonces, el tiempo total de ejecución del lazo for va a ser n por tiempo constante, un orden de crecimiento constante y esto nos da como resultado un tiempo de crecimiento lineal. Esto ya lo acabamos de ver hace un momento, así que no hace falta ahondar más sobre este tema. Ahora, analicemos el caso donde tenemos lazos anidados, es decir, vamos a asumir que tenemos dos lazos for. Como ustedes pueden ver, el primer lazo for tiene como variable índice y empieza en uno y termina en n, mientras que el segundo lazo for tiene como índice j, empieza en uno y termina en m. Dentro de este segundo lazo for existe una secuencia de operaciones o de instrucciones que se ejecutan, ¿sí? Y obviamente la pregunta es en este caso en total cuántas instrucciones se ejecutan dentro de estos dos lazos for anidados. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que el lazo for más externo se ejecuta n veces. Cada vez que el lazo for más externo se ejecuta, el lazo for interno se ejecuta m veces. Como un resultado, las instrucciones que están en el lazo for interno se ejecutan un número total de n por m veces, siendo que o dando esto como resultado, una complejidad en términos de la notación asintótica o grande n por m. En un caso especial común donde la condición de parada del lazo for es j menor que n en lugar de j menor que m, ¿sí? El lazo for se ejecuta n veces y por lo tanto la complejidad de la ejecución de los dos lazos es n al cuadrado. Este segundo caso se referencia que los límites tanto del lazo for externo como del lazo for interno son en los dos casos n, ¿ok? Y por eso se tiene un orden de crecimiento n al cuadrado mientras que acá se asume que los límites son distintos. Esto es mejor que lo analicemos igualmente a través de un ejemplo. De nuevo hemos creado una función esta función se llama for for tiene como entrada igualmente un número entero positivo ¿ok? Y nos devuelve como resultado la variable x. En la línea 2 como ustedes pueden darse cuenta estamos asignando a la variable x el valor de 0 y luego tenemos un lazo for que empieza en la línea 3 y termina en la línea 7 y a su vez dentro de este lazo for tenemos otro lazo for que empieza en la línea 4 y termina en la línea 6. De nuevo la pregunta en este caso es ¿este algoritmo para el peor caso es eficiente o no? Y para eso vamos a usar el análisis asintótico. Entonces para poder hacer análisis asintótico primero tenemos que calcular la función discreta sobre la cual vamos a aplicar ese análisis asintótico que en este caso va a ser la función de complejidad temporal para este programa ¿sí? Y usualmente vamos a analizar como habíamos dicho para el peor caso. Entonces para el peor caso de ejecución de este programa tenemos el siguiente número de operaciones básicas que se ejecutan. Este programa sí o sí ejecuta la línea 2 entonces la línea 2 cuenta como una operación básica más y luego tenemos básicamente esta línea de aquí que ejecuta como se puede ver dos operaciones básicas la una la de asignación y la otra la de suma pero claro esta línea de código se ejecuta en función de los valores o del número de iteraciones que tiene este lazo for y este lazo for para hacer un análisis mucho más detallado vamos a hacer un breve análisis una tabla en donde vamos a ver por cada iteración del lazo for externo cuántas veces se ejecuta el lazo for interno entonces a este lazo for le vamos a llamar el for 1 y a este lazo for al más interno le vamos a llamar el for 2 entonces vamos a hacer nosotros una tabla en donde tenemos el valor de y en la primera columna y en la segunda columna vamos a escribir o contar el número de veces que se ejecuta la sentencia x igual a x más 1 entonces vamos a trabajar con esta tabla noten ustedes que el lazo for 1 la variable o el índice del lazo for 1 empieza en 1 avanza en pasos de 1 y llega a él entonces el menor valor que toma este índice es 1 cuando el lazo for 1 está en la primera iteración el lazo for 2 tiene que ejecutar todas las iteraciones que se han declarado ahora ustedes pueden ver que la variable j que es el índice del lazo for 2 empieza en 1 avanza en pasos de 1 y termina en n eso significa que este lazo for 2 ejecuta n operaciones o se itera n veces es decir esta línea x igual a x más 1 se repite n veces o se ejecuta n veces para ser lazo for interno ejecuta estas n iteraciones se pasa a la siguiente iteración del lazo for 1 y en la segunda iteración del lazo for 1 el lazo for 2 también se ejecuta n veces en la tercera iteración del lazo for 1 el lazo for 2 se ejecuta n veces y así sucesivamente hasta que el lazo for 1 llega a la enésima iteración y en esa enésima iteración el lazo for 2 se ejecuta n veces ok lo que tenemos que hacer ahora para saber cuántas veces en total se ejecuta la instrucción x es sumar la segunda columna y la suma de la segunda columna es tengo n veces n entonces es n al cuadrado listo entonces con esto ahora si nos vamos a la función de complejidad temporal y hemos dicho que esta instrucción se ejecuta n cuadrado veces y que por esta instrucción o que en esta instrucción hay dos operaciones básicas en este caso entonces el número total de operaciones básicas que se ejecuta en estos dos lazos for anidados es 2 n al cuadrado 2 viene porque en esta instrucción tengo una asignación y una suma y n cuadrado porque esta instrucción x igual a x más uno se ejecuta n cuadrado veces entonces una vez que ya tengo la función de complejidad temporal lo que sigue es sencillo es simplemente hacer el análisis asintótico de esta función discreta y eso nos da como resultado n al cuadrado ok entonces una vez que tenemos nosotros este orden de crecimiento para el número de operaciones básicas que ejecuta este programa en función de n donde n en este caso es un número entero positivo y n determina el tamaño del problema ahora digamos o analicemos si este programa desde el punto de vista de tiempo es o no eficiente en su ejecución este programa está en el límite de ser ineficiente o entre lo ineficiente y lo eficiente o entre lo eficiente e ineficiente entonces vamos a decir que este programa es eficiente pero está en el límite de la eficiencia desde el punto de vista temporal y analicemos el código que tan complejo es como ustedes pueden ver tenemos un código bastante simple una función bastante simple que tiene dos lazos for anidados entonces noten ustedes que en este caso y desde el punto de vista de tiempo de velocidad de ejecución de un programa no es recomendable tener lazos for anidados porque los lazos for anidados pueden hacer que el programa sea ineficiente y obviamente a la larga estos lazos for anidados van a ser un cuello de botella si es que las demás partes del código estoy hablando obviamente de un código más complejo son de ejecución de un bajo número de operaciones básicas bien para este caso no sé si tienen alguna pregunta me dicen por favor ok en este caso entonces decimos que este programa está en el borde de la eficiencia y ahora vamos a hacer otro análisis vamos nosotros a encontrar una función gdn tal que esa función gdn dado n nos prediga cuál es el valor de x que devuelve este programa ok entonces ahora ya no quiero hacer el análisis asintótico sino lo que quiero hacer es encontrar una función gdn tal que esa gdn me diga dado el valor de n qué valores de x va a devolver este programa entonces en este caso dejo por un momento el análisis asintótico y el objetivo y me concentro es en resolver este problema que hemos dicho que es encontrar una función gdn que indique el valor x que retornará el programa bien entonces algo de lo que hemos hecho nos va a servir para resolver este problema y es lo siguiente entonces en este caso noten que x empieza en 0 ok entonces x empieza en 0 ok y después se va incrementando el valor de x en una unidad por cada iteración que o por cada vez que esta instrucción x igual a x más 1 se ejecuta por lo tanto ya habíamos encontrado antes que esta instrucción se ejecuta n cuadrado veces entonces sería n cuadrado veces por 1 que es el incremento en definitiva x el valor de x que retorna este programa es n al cuadrado entonces si yo quiero saber que valor va a retornar este programa cuando la entrada vale 10 bueno pues el x de 10 es igual a 100 es decir que si yo ingreso en esta función el valor de 10 esta función va a devolver el valor de 100 ok esto lo escribo para darnos cuenta de que claro cuando yo intento encontrar una función que me dice que valores retorna o que predice que valores va a devolver este programa en función de lo que ejecuta pues en este caso si tengo que ser muy estricto con lo que sumo o con lo que considero porque lo que estoy prediciendo es el valor que va a devolver este programa en el caso del análisis asintótico acá yo pude haber omitido el 1 y esta función o el análisis asintótico va a seguir siendo una función polinómica de segundo orden no sé si tienen alguna pregunta me dicen por favor y obviamente esto es la función gdn que estamos buscando no sé si tienen alguna pregunta me dicen por favor ok entonces con eso avanzamos en esto aquí ya hemos hecho perdón aquí ya hemos hecho los dos ejercicios sí tanto el del análisis de la complejidad temporal como el de encontrar una función que prediga los valores de x que retorna este programa así que esta y ya no tiene sentido que volvamos a repetir ese análisis de acá el programa que tenemos es exactamente el mismo la idea era separar los análisis pero los puse juntos acá tenemos otro bloque de código ok que es bastante parecido al bloque de código que acabamos de analizar que era este ok pero ahora lo que cambia o la diferencia es que valores toma la variable del lazo for interno noten que antes la variable j empezaba en 1 tomaba o daba pasos de a 1 o de 1 unidad y avanzaba hasta n en este caso la variable j empieza en i e i es el índice del lazo for 1 entonces este es el lazo for 1 este para nosotros es el lazo for 2 y de nuevo lo que queremos hacer es encontrar una función de complejidad temporal para el peor caso de ejecución de este programa y luego calcular la notación asintótica de esta función discreta y en función de eso determinar si este programa es o no es eficiente ok entonces para este caso vamos a hacer un análisis similar al anterior un procedimiento similar al anterior vamos a declarar a fdn como la función de complejidad temporal para el peor caso de ejecución de este programa la línea 2 siempre se va a ejecutar ok y lo que sigue después va a depender de cuántas veces se ejecuta la instrucción x igual a x más 1 lo cual por supuesto depende de cuántas veces itera cada uno de los lazos for entonces para eso vamos a hacer una tabla similar a la que hicimos en el caso anterior y acá declararemos el número de veces que se ejecuta la instrucción x igual a x más 1 bien el lazo for 1 y tera o empieza en 1 avanza en pasos de 1 y termina en n por lo tanto el mínimo valor es 1 cuántas veces se ejecuta el lazo for 2 en este caso el lazo for 2 tiene como límites voy a poner entre paréntesis los digamos los valores que se reemplazarían empieza en 1 da pasos de 1 y termina en n esto implica que se ejecuta n veces para la segunda iteración del lazo for 1 el lazo for 2 empieza en 2 avanza en pasos de 1 y termina en n esto implica que se ejecuta un paso menos que en el anterior es decir que en el valor de i es decir n-1 veces se ejecuta el lazo for 2 para cuando n vale 3 el lazo for interno o el lazo for 2 empieza en 3 avanza en pasos de 1 y termina en n esto implica que se ejecutan n-2 veces o el lazo for 2 itera n-1 veces bueno creo que con esto ya tenemos una idea clara de que pasa cuando n cuando la variable del lazo for 1 vale n en este caso empieza en n el lazo for 2 empieza en n avanza en pasos de 1 y debe terminar en n y obviamente esto implica que se da solamente una iteración bien para saber cuántas veces se ejecuta la instrucción x igual a x más 1 tenemos que sumar los números que están en esta columna y la suma de estos números es 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta n bueno nosotros ya habíamos encontrado o habíamos analizado una expresión de este tipo en una clase anterior y esto era igual a n medios por n más 1 ok entonces esta instrucción x igual a x más 1 se ejecuta n medios por n más 1 veces pero claro el número de operaciones básicas que hay dentro de esta línea es una asignación y una suma es decir hay dos operaciones básicas por el número de veces que se ejecuta esa instrucción que es n medios veces por n más 1 esto nos deja como resultado lo siguiente reescribiendo los valores esto nos deja como resultado lo siguiente y finalmente esto tiene como notación asintótica teta grande n al cuadrado ok entonces nosotros podemos de nuevo sacar como conclusión que este es un programa que está al borde de ser ineficiente y podemos ver que claro de nuevo tiene en su estructura dos lazos for la diferencia es que en este caso el lazo for 2 no se ejecuta n veces por cada vez que se ejecuta el lazo for 1 sino se ejecuta un número en general menor de veces que n ok en la primera iteración del lazo for externo se ejecuta n veces en la segunda iteración se ejecuta solo n menos 1 veces en la tercera iteración del lazo for 1 el lazo for 2 se ejecuta n menos 2 veces y así sucesivamente entonces en este caso noten ustedes que en términos del crecimiento del número de operaciones básicas de la velocidad de crecimiento del número de operaciones básicas el cambiar el límite si inferior de donde empieza a ejecutarse o partir del cual empieza a ejecutarse el lazo for 2 no tiene ningún efecto en mejorar la eficiencia de este algoritmo este algoritmo sigue siendo un algoritmo que está al borde de la ineficiencia o que en términos asintóticos es igual al menos en el aspecto temporal al algoritmo que acabamos de revisar hace un momento bien no sé si en esta parte tienen alguna consulta me dicen por favor bien al igual que en el caso anterior entonces ahora vamos a enfocarnos en de nuevo encontrar una función gdn tal que el x que retorna a este programa sea igual a gdn ok bien x que es igual a gdn en este caso en la línea en la línea 2 se asigna x el valor de 0 ok y ese valor de 0 o esta variable x que empieza en 0 va a incrementar en 1 el valor en cada una de las veces que se ejecuta esta instrucción pero acá nosotros acabamos de calcular cuántas veces se ejecuta esta instrucción entonces esto sería el número de veces que se ejecuta esa instrucción x igual a x más 1 por el incremento que se da en cada iteración que sería por 1 porque en 1 se incrementa cada iteración el valor de x en cada iteración bien esto nos da como resultado entonces n medios n más 1 por lo tanto si yo quiero saber qué valor va a devolver mi función para un valor de 10 para usar el mismo caso o el mismo valor que pusimos antes entonces en este caso sería x de 10 es igual a 10 sobre 2 por 10 más 1 esto es igual a 5 por 11 y esto nos da un valor de 55 ok entonces esto es otro análisis que hacemos respecto de este algoritmo este análisis no tiene nada que ver con qué tanto o qué tan rápido si se incrementa el número de operaciones básicas que ejecuta este programa sino más bien en este caso lo que estamos haciendo es indicando qué valor va a devolver este programa encontrando una función gdm que me predice qué valor va a devolver este programa producto de su ejecución para un n dado de nuevo este programa tiene como entrada un n que va a ser un número entero positivo no sé si tienen alguna duda hasta esta parte me dicen por favor ok avanzamos entonces acá tenemos otro ejemplo en este caso el programa que vamos a analizar ya es un poquito más complejo o por lo menos a primera vista parece más complejo que los programas que hemos analizado anteriormente en donde teníamos un if y un for dentro de una de las casos que se ejecutan dentro de ese if luego teníamos lazos for anidados hemos visto dos versiones de esos lazos for anidados ahora tenemos dos lazos for anidados pero aparte de ejecutarse para el primer for de nuevo este va a ser para nosotros el for 1 y este va a ser para nosotros el for 2 aparte de ejecutarse por cada iteración del lazo for 1 el lazo for 2 también hay otras operaciones que se ejecutan en este caso las instrucciones que están en la línea 7 y la línea 8 ok entonces para el peor caso de ejecución de este programa de nuevo analicemos su complejidad temporal entonces el fdn para el peor caso va a estar dado por lo siguiente en la línea número 2 se ejecuta una operación básica la de asignación luego tenemos el lazo for 1 que empieza en la línea 3 y termina en la línea 9 y obviamente dentro de este lazo for hay otro lazo for y dos instrucciones que ejecutan otras operaciones básicas bien nosotros sabemos que en este caso tenemos que enfocarnos en cuántas veces se ejecuta esta instrucción de aquí y para eso y en función de lo que nosotros analizamos anteriormente tenemos que darnos cuenta que el lazo for 1 empieza en 1 avanza en pasos de 1 y termina en n y el lazo for 2 también bueno en este caso iba a decir también en este caso empieza en i es decir en el valor de la variable del lazo for 1 avanza en pasos de 1 y termina en n nosotros ya sabemos que cuando tenemos dos lazos for anidados si todo lo que esté dentro del lazo for 2 se va a ejecutar un número de veces igual a n medios por n más 1 es lo que acabamos de calcular hace un momentito en el ejercicio anterior pero esto es el número de veces que se ejecuta esta instrucción de la línea 5 y esta instrucción cada vez que se ejecuta demanda de dos operaciones básicas la de asignación y la de sum pero aparte nosotros podemos darnos cuenta que en cada iteración del lazo for 1 se ejecutan las instrucciones de las líneas 7 y 8 en la línea 7 tengo una multiplicación y una asignación ok entonces esto sería más 2 por el número de veces que se ejecuta en total esta línea que es el número de veces que itera el lazo for 1 que es n más el número de veces que o el número de operaciones básicas que se ejecutan por la instrucción de la línea 8 en la línea 8 tenemos el cálculo de un recibo más una asignación o más bien dicho y una asignación esto implica también la ejecución de dos operaciones básicas y esta instrucción se ejecuta un total de n veces entonces tenemos más 2n nuevamente esta es la función de complejidad temporal para este programa que tenemos aquí bueno lo que ahora hacemos es simplemente operar y compactar o encontrar una expresión compacta para esta función discreta y la expresión sería la siguiente una vez que tenemos esta expresión compacta calculamos la notación asintótica que es n al cuadrado y en este caso pues esa sería o esta notación asintótica nos indica que de nuevo este programa está al borde de ser un programa ineficiente ¿qué conclusión podemos sacar de esto? que claro en este caso tenemos dos lazos for anidados y tenemos adicionalmente algunas cosas que se ejecutan dentro del primer lazo for entonces obviamente el tener dos lazos for anidados como dije se constituye en un cuello de botella o hace que un programa esté al borde de ser ineficiente como ustedes pueden darse cuenta bueno no sé si tienen alguna consulta de esta parte me dicen por favor ok finalmente vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior esto es encontrar una función gdn tal que x sea igual a gdn es decir que prediga los valores de x que retorna este programa muy bien en este caso la función gdn que estamos buscando que predice el valor de x que retorna este programa tiene como primer valor o más bien dicho empieza con asignar a x el valor de 0 luego x toma esta este valor que ustedes pueden ver aquí el que arroja esta parte del código ok y esta parte del código se ejecuta un número de veces que sería igual o dependería más bien dicho del valor de y ok entonces en este caso el número de veces que vamos a tener o que se va a ejecutar x va a depender del número de veces que o del valor que tenga y entonces si por ejemplo esto vamos a ponerlo acá si por ejemplo y vale 1 acá tendríamos la suma 1 más 2 perdón acá el lazo for 2 para ser más específico se ejecutaría n veces para i igual a 1 el lazo for 2 el número de veces que se ejecuta el lazo for 2 es n veces voy a poner simplemente número for 2 para no ocupar tanto espacio o simplemente pongamos número veces for 2 para que sea más informativo número de veces por 2 esto es n veces para i igual a 2 el número de veces que se ejecuta el for 2 es n menos 1 veces para i igual a 3 el número de veces que se ejecuta el lazo for 2 va a ser n menos 2 en definitiva yo tengo que restarle ahí 1 es decir en este caso sería más n menos 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 el valor de i menos 1 ok bueno y luego antes de esto más bien dicho tendríamos que este valor se multiplica por 1 porque en cada iteración del lazo for interno x se incrementa en 1 entonces esto sería por 1 luego esta suma que yo tengo aquí se multiplica por 5 esta suma que tengo aquí se multiplica por 5 que es lo que me da la línea 7 y luego finalmente x toma lo que valía antes o lo que valía y más dicho se calcule el residuo para 2 y eso se vuelve a asignar a x entonces vamos a poner esta expresión un poco más abajo entonces tendríamos el módulo en este caso de lo que tengo aquí que sería igual 5 por n menos i menos 1 módulo 2 ok esto sería el valor de x que me retorna este programa pero esto va cambiando o este valor esta es la expresión que me da recién la salida x de cada una de las iteraciones que tiene este este lazo ¿no? el lazo for 1 entonces esta este x es la entrada para la siguiente iteración del lazo for 2 donde se tiene que ejecutar de nuevo esto que nosotros tenemos acá entonces compactando todo tendríamos lo siguiente bien entonces por cada iteración del lazo for 1 se obtiene esta expresión de aquí para saber en definitiva qué valor va a devolver este programa yo tengo que ver cuántas veces se itera el lazo for 1 y básicamente ese número de veces tengo que sumar o tengo que más bien dicho el valor de x que me da por cada iteración del lazo for 1 lo tengo que tomar como entrada para la iteración del lazo for 2 y eso obviamente me daría el valor total que devuelve esta esta expresión o este programa más bien ok entonces consideremos el siguiente ejemplo consideremos que x en este caso o n más bien dicho vale 2 entonces el valor de x el valor de x que retorna a este programa para 2 ser igual en este caso el x que me va a retornar el lazo for 1 va a ser este resultado que nosotros tenemos acá que sería igual el módulo de 5 por en este caso tendríamos 2 menos en la primera iteración se ejecutaría o el valor de i vale 1 menos 1 módulo 2 esto me da como resultado el módulo entre 2 y 2 entre perdón sería 10 no si el módulo 10 de 2 ok y esto sería igual a 0 ok entonces para el siguiente para la siguiente iteración el valor que me retorna x sería 0 que se tiene que adicionar a esto entonces aquí nos hace falta poner lo siguiente en esta expresión sería el x k sería igual a esto más el x k menos 1 para k que van desde 0 1 y así sucesivamente hasta n ok entonces esto sería el x de 1 en realidad pero nosotros queríamos calcular para n igual a 2 entonces en este caso esto es el x de 1 y el valor que estaba iniciando o el valor que que tenía como punto inicial este código es 0 el valor de x inicial es 0 que está en la línea 2 entonces esto es más 0 y esto es igual ahí si estamos bien al módulo residuo de 10 de 10 y 2 o entre 10 y 2 y esto es 0 bien el x2 es igual al módulo o residuo de de nuevo 5 por n vale 2 menos en este caso y vale 2 menos 1 bueno en este caso para unificar la notación aquí en lugar de i o en lugar de k más bien le voy a poner i porque si no estoy creando otro índice o otra variable que no tiene sentido es xy y aquí es xy-1 listo y con i desde 0 igual a 1 ahí si estamos bien entonces esto sería 2 menos 1 lo 2 más en este caso xy vale 2 menos 1 es 1 ok y acá debí haber puesto para tener una expresión como esta x1-1 eso debí haber puesto acá vamos a escribir esto mejor esto me queda x1 menos 1 esto es más 0 y esto es igual a 0 ahí si entonces esto nos queda acá sería 2 menos 1 sería 2 menos 1 1 entonces sería el módulo o el residuo el residuo entre 5 y 2 más el valor x igual a 1 y el x igual a 1 era 0 y esto es todo y esto es igual a el residuo entre 5 y 2 nos da 1 más 0 es 1 en definitiva este programa cuando tiene como entrada n igual a 2 nos devuelve el resultado de 1 como ustedes pueden ver en este caso el programa es más complejo que en los dos casos anteriores que los analizamos ok de hecho en este caso nos tomó mucho más tiempo encontrar una expresión que nos devuelva que nos prediga el valor que retorna esta expresión o este programa y en términos asintóticos este programa es equivalente al anterior a pesar de que es más complejo como ustedes pueden ver y en este caso el problema a pesar de que hace más operaciones el problema o lo que en términos asintóticos lo hace igual de casi malo que el programa anterior es el hecho de tener dos lazos por anidado bien no sé si tienen alguna pregunta de esta parte me dicen por favor ¿no? ¿si está claro? bueno entonces estos son los dos tipos de análisis que nosotros podemos aplicar a programas obviamente el encontrar una expresión que prediga el valor que va a devolver el programa no es una tarea tan fácil este ejemplo justamente nos muestra como un programa que parece relativamente simple en cuanto a qué es lo que hace o cuál es el procesamiento que aplica a la variable de entrada puede ser complejo y obviamente encontrar una expresión repito que prediga qué valor va a devolver el programa no es tan sencillo en materia de notación asintótica encontrar la función de complejidad temporal pero el peor caso no es tan difícil como esto que hemos hecho en esta parte de acá ¿ok? una forma de verificar si esto que hemos creado aquí está bien hecho o no pues es implementar este programa ¿ok? darle valores a n y obviamente esos valores que hemos dado a n nos van a devolver o van a hacer que el programa retorne diferentes valores de x para cada n o más dicho valores de x para cada n no necesariamente van a ser diferentes y en definitiva esos valores van tenemos compararlos con los que nos devuelve esta expresión que la tenemos acá ¿ok? así funcionaría este tema entonces bien aquí tenemos otro lazo for ¿sí? vamos a prestar en realidad tenemos dos bloques de lazos for ¿ok? vamos a prestarle atención únicamente al segundo lazo for ¿ok? puesto que el primer lazo for ya lo analizamos anteriormente el segundo lazo for es distinto a los lazos for anteriores en el sentido de que el lazo for dos es decir el lazo for interno empieza en uno y avanza hasta i antes empezaba en i y terminaba en n ahora empieza en uno y termina en i ¿ok? en este caso ¿sí? el número de veces que se ejecuta la instrucción x igual a x más uno es lo que está en la expresión de arriba es esta expresión de aquí entonces en este caso noten ustedes que la expresión es la misma que cuando el lazo for dos empezaba en i terminaba en n ¿ok? y esto es lógico puesto que al final si empiezan y termina en n o empiezan uno y termina en i en total se ejecutan o el lazo for dos ejecuta el mismo número de veces o el en total más bien dicho entre el lazo for uno y el lazo for dos se ejecuta el mismo número de veces esta instrucción x igual a x más uno que cuando antes el lazo for dos empezaba en uno perdón empezaba en i y terminaba en n ¿ok? esto es la tercera variante que podíamos tener dentro de los dos lazos for la primera es los dos lazos for empiezan en uno y terminan en n la segunda que habíamos visto es el primer lazo for empieza en uno y termina en n el segundo lazo for empieza en i y termina en n y esta tercera variante nos dice que el primer lazo for empieza en uno y termina en n mientras que el segundo lazo for empieza en uno y termina en i de todo esto que hemos revisado vamos a sacar algunos puntos importantes que pueden ser útiles a la hora de analizar la eficiencia en cuanto al tiempo de la ejecución de un algoritmo en algoritmos de ordenamiento y búsqueda se cuenta el número de comparaciones en algoritmos que usan aritmética se cuenta las multiplicaciones y se omite las adiciones las operaciones claves se definen así cuando el tiempo para efectuar las otras operaciones es mucho menor que o es proporcionar al tiempo para realizar las operaciones clave el espacio se mide al contar el máximo de memoria necesaria para el algoritmo bueno nosotros no hemos analizado el consumo de espacio ok así que esta parte la vamos a omitir la complejidad de un algoritmo es la función fdn que proporciona el requisito de tiempo de ejecución y o espacio de almacenamiento del algoritmo en términos del tamaño n de los datos de entrada o en términos de el problema de entrada a menudo el espacio de almacenamiento requerido por un algoritmo es un simple múltiplo del tamaño de los datos en consecuencia a menos que se establezca o implique otra cosa el término complejidad se refiere al tiempo de ejecución del algoritmo y por esta razón que se indica en todo este párrafo es que nosotros nos enfocamos usualmente en el análisis del tiempo y no del espacio porque normalmente lo que ocupa de espacio un programa está determinado por el tamaño del vector matriz o de los datos que en definitiva ingrese al programa ok mientras tanto que el tiempo no solamente depende de lo que ingrese como tamaño de problema sino que también depende de lo que hace el algoritmo es decir del procesamiento de los datos o de las variables de entrada que ejecuta el algoritmo ok entonces en esta parte se indica la razón por la cual usualmente en los programas analizamos el tiempo y no el espacio porque en materia de tiempo y haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora en este caso la memoria que está ejecutando o más bien dicho la demanda de memoria de este programa es constante ¿por qué? porque tengo en definitiva dos variables x y n más las variables obviamente de los lazos pero estas variables van tomando de uno es decir la posición en memoria es uno en definitiva en cada por cada valor de n que ingrese a este programa la cantidad de memoria que va a usar este programa siempre es la misma va a ser una ubicación de memoria para almacenar la variable n u otra ubicación de memoria para almacenar la variable x otra para almacenar y y otra para almacenar j ok y esas esas cuatro variables siempre se tienen que almacenar independientemente del valor de n entonces a nivel espacial este algoritmo tiene una demanda de memoria constante si o el crecimiento del espacio de este programa es constante para este caso también es constante para este caso que hemos analizado también es constante ok entonces entonces en este caso noten ustedes que todos esos programas tienen una demanda de memoria constante pero el tiempo obviamente es diferente ok el tiempo puede variar y depende mucho del programa con esto que hemos analizado en esta parte no sé si tienen alguna inquietud terminamos esta primera parte de análisis de bloques de código básico y hemos analizado también algunos programas bastante sencillos que emplean estos bloques de código básico y de esta manera hemos ganado un poco de destreza para analizar ahora sí programas un poco más complejos programas iterativos no sé si tienen alguna inquietud me dicen por favor no entonces con eso concluimos esta parte vamos a ver vamos a ver